Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Tauro. Bueno Tauro, vamos a comenzar con tu lectura, con este tarot. Y Tauro, te agradezco de todo corazón tu apoyo ahí en Instagram, así como aquí... No, ahí en Instagram, ahí en Facebook, así como aquí en YouTube, porque estamos aquí en YouTube. Y ya saben que cada mes estoy subiendo información para la energía disponible, tanto en Instagram como en Facebook, para cada uno de los signos, ¿de acuerdo? Ahí está toda la información de lo que resta de este mes, de la luna llena en Capricornio, así como de la luna nueva en Cáncer, que son las energías que se están mezclando. Y también voy a hacer un video en el otro canal que ya abrí, ya lo grabé. Sí, ya hice el video, solo que no lo he renderizado, para que tengan información breve, objetiva, directa y tal vez puedan revisarlo varias veces para acordarse de qué se trata esta temporada de Leo en este año y con esta luna nueva en Leo que es el 28 de julio, ¿de acuerdo? Bueno, Tauro, y si dije otro signo, disculpa, pero me está resonando mucho tanto Libra como Leo, no sé por qué, pero bueno. Ok, la carta de loco, Tauro, haz de espadas, 6 de espadas, ok. Tauro, esto es atreverse, esto es lanzarse, esto es intentarlo de esa manera, de esa forma, con esa cualidad, con esa esencia, a tu manera. Mira, sí que tal vez estás viendo, uy, pero ¿hacia dónde voy a llegar con todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Si sale mal o qué onda? No, simplemente te estás moviendo, Tauro. Y todo esto se está potenciando por las ideas que tú le estás poniendo a algo. Ya llegó el momento, Tauro, de utilizar todo lo que aprendiste en estos primeros prácticamente ya siete meses. Bueno, considera hasta el mes de junio, porque en julio ya viene la aplicación de todo esto y es ver cómo este proceso de liberarte de ti misma, de ti mismo, Tauro, te lleva a también cada día surgir más ideas, más creaciones. Pueden ser creaciones, ok, negativas, pero es justo para que digas, ah, ok, mi mente está creando demasiada negatividad. Trabajamos, soltamos, liberamos. Y ahí das espacio para otro tipo de ideas que te acompañen en este camino, en este viaje, en este movimiento, porque con el seis de espadas es prácticamente un movimiento de energía mental hacia dónde ahora, como un timón, ¿se dice timón? Sí, de un barco o un volante de un coche, hacia dónde tú vas dirigiendo tu realidad, a dónde te lleva el pensamiento, tu atención, tu energía, pero en este caso hay gran energía de pensamiento y en este último mes tus ideas están fluyendo mucho, por eso aprovecha este poder mental para irte liberando, Tauro, y no sé qué clase también de acciones hayas empezado a hacer que te están haciendo reconocer otras cosas, otro conocimiento, pero también el universo te dice aporta porque tus ideas ayudan a liberar a las personas, ¿de acuerdo, Tauro? Así que adelante con ello. Vamos a ir aclarando con este seis de espadas, ¿qué es lo que está por ahí? Ese movimiento o de que te estás como alejando de algo que te haga sentir más libre, más tranquila, más tranquilo, Tauro. ¿Qué es lo que hay? Ok, la carta de la emperatriz, es que te estás empoderando, esta es tu carta. También es la energía de Libra, Tauro y Libra porque es la representación de Venus. Estás como reuniendo poder, reuniendo energía, acumulando, acumulando energía, ¿no? Tal vez cosas físicas sí podría hacer que estás en un modo ahorrador de tiempo, de energía, de dinero, de espacio, como amplificando el espacio y dándote cuenta de otras cosas que se están purificando porque aquí la emperatriz va a tomar una gran iniciativa con algo. También como un dedicarse plenamente a algo porque ya tiene la idea, ya cada día te vas sintiendo más libre, esto no es de un día para otro, esto puede ser todo el proceso que vas a estar viviendo en la temporada de Leo, que la energía nueva te va a ir ya purificando ahora sí en esas partes que dijimos, bueno, nos costó mucho trabajar esto, todavía se me dificulta, bueno, pero vas a empezar a empoderarte y cuando te empoderes, solo trata de no tener prisa, ¿de acuerdo? Porque la emperatriz, a diferencia del emperador, que son dos energías que tenemos, pero en este caso nos hablan de la emperatriz, es que estás tratando de acumular la energía para ir a algo grande, para pasar a un proceso creador grandísimo. Y si hacia allá te estás dirigiendo, ¿cómo te empoderas más? ¿Cómo te das cuenta de reconocer de verdad tu energía, de lo que estás logrando, Tauro? ¿Qué más? Dos de espadas, por aquí tenemos que tomar una decisión de cómo dirigir este movimiento, este cambio, estas ideas, pero te estás dando también el tiempo, es decir, tal vez ya planificaste algo y entre más te vas acercando van apareciendo otras cosas, por eso aquí el dos de espadas es muy claro, solo que aquí ya quiero ir con el after tarot, porque la decisión está completamente en tus manos, ya no te sientes como limitada, limitado al que van a decir, que van a pensar, creo que hasta está siendo más reservada, reservado Tauro con ciertas cosas, que dices, no, a ver, si nadie lo entiende o tal vez están negativizando mucho algo que yo sé que puede ser muy bueno, pues ven, venga, lo fluyo yo, lo hago yo, pero sí permítete expresar y conectar con las personas que de verdad puedan hacer florecer esto, solo no esperes a que de manera tan intuitiva como tú le estás haciendo, lo entiendan a la primera, y si de plano algo no conecta, pues bueno Tauro, sigue, sigue empoderándote, sigue aguardando tu energía. ¿Hacia dónde vas con esto? Sí, ya, vamos a tener que utilizar after tarot, ok, un 10 de copas, esto es el fuego emocional, el fuego de la familia, el crear energía con personas que se están proponiendo hacer crecer la energía, acumular la energía, pero ya en un sentido honesto, abierto, creativo, de confianza, de experimentar, de probar, de explorar campos de conexión, formas de conectar, formas de expresar, y en este caso el fuego, sanar lo emocional, por eso es una búsqueda, entonces en una búsqueda te vas a encontrar desde las peores cosas hasta las cosas más increíbles, pero el sentido de la búsqueda es, venga lo que venga, aprendo y lo transformo, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene el...? Sí, con esto lo voy a preguntar con el before tarot, ¿de dónde viene el loco? ¿De qué te andas liberando Tauro? Ok, Tauro. Y con el after tarot vamos a preguntar sobre las ideas de nuevo. Ok, del paje de copas, aquí estás también, ciertas ideas que pudieron haber sido un poco arriesgadas o sin sentido, ya se están quedando atrás completamente, y hay algo que tienes bastante confirmado, como una certeza de que es mejor ir más tranquila, más tranquilo, sin tanto pensamiento que te lleva al prejuicio, porque hay mucho poder de imaginar, pero debes aprender también a dirigir esa imaginación, porque si no estos pueden ser como sueños muy profundos o imaginarte cosas demasiado negativas, entonces es como, a ver, a ver, respiramos y dirigimos ese poder de imaginación, pero ya lo estás haciendo más libre, por eso tampoco que haya miedo, dudas de imaginarte cosas así muy mágicas, muy profundas, porque nosotros somos producto de un sentido de conciencia imaginativa, de una posibilidad infinita, ¿de acuerdo? Tan solo somos una pequeña posibilidad de todo lo que puede ser, y nuestra misión es esa, crear posibilidades, ¿de acuerdo? Tauro, ¿qué más hay? Oh, la carta de Libra, ya te había dicho, Tauro, que sentí la energía de Libra, ya está aquí la Emperatriz, y ahora está la energía de Libra, sí, esta libertad, este sentirte más libre, más tranquila, ya, no sé, es como, bueno, cada quien que fluya, pero quiero fluir, y quiero crear, y quiero generar ideas, y quiero hacer esto y el otro, estos cambios, para sentirme... No, ya te sientes diferente, ya solamente falta ahora, quiero ver eso diferente allá afuera, como que esto ya está en ti, y ahora los cambios van hacia lo exterior, y aquí con la carta de la justicia, futuro es un sentir un nuevo equilibrio, de un nuevo tiempo, ir en paz, ser consciente de que la energía ya está haciéndote entender que es mejor irse desapegadas, desapegados, o conectarse sin responsabilidad, sin compromiso tan fuerte, estás fluyendo en un nuevo tiempo, puede que, sí, tal vez te sientas muy rápida, muy rápido, o acelerado ciertos momentos, pero cuando estás en tu propia energía, al principio puede ser como si tú sintieras que puedes hacer todo muy rápido, o en equilibrio, y solo procura no desesperarte, tal vez por la energía de otros, porque creo que aquí tú estás encontrando potenciales, virtudes, habilidades, que ya te pertenecían, solo las estás recuperando, porque ante un proceso fuerte de sanación, obviamente la energía de Libra, que es energía de Aires, venga, una nueva forma de sentirte en equilibrio, y ver cómo las cosas se van dando, y siete de copas, todavía no sabes que te va a traer todo esto, pero recuerda que cuando cambias tu energía, estás cambiando la realidad, todo lo que viene, y hay muchas cosas que están ahí, pero que tal vez no estás pudiendo considerar que son posibles para ti, pero de eso se trata, una vez que nos liberamos, una vez que estamos en esta conciencia libre, libre, venga, ya me libero de a ver qué van a pensar, qué van a decir, cómo es esto, cómo es otro, bueno, sea como sea, sea como lo piensen, sea como lo digan, yo también pongo parte de mi creación, y esto es también utilizar tu poder divino, utilizar, sí, el talento, la virtud, ahora, ahí el siete de copas es algo que todavía no ves o no quieres aceptar como que es posible para ti, pero es algo que es por destino para ti, que son opciones, que son posibilidades para ti, solo es cuestión de que de verdad te las creas, aquí hay mucho ya, debes empezar a creerte esto, ya no desde la idea de alguien más, desde la percepción de alguien más, o sea, no hay una verdad absoluta, pero cuando te sientes cómoda, cómodo con tu verdad, en armonía, y esto no tiene que ver con ser, vamos a decirlo así, sí, sí, son cosas diferentes, disruptivas, no cotidianas, no ordinarias, pero en esa comodidad surge la creación, sí, o sea, no hay una ley que te diga tienes que hacer esto así, claro, hay una humanidad, hay un orden tal vez ético, moral, pero la imaginación es un poder cósmico, es un poder divino, es un poder de, a ver, de todas estas posibilidades, cuál puede ser y cómo intentamos todas y nos permitimos fallar, si hay algo que viene, mi querida, mi querido Tauro, ahora, con este as de espadas, vamos a revisar finalmente todas estas ideas, todo esto que se te está presentando, creo que es posible, solo tienes que ir tomando mayor equilibrio y seguridad de esto, ok, cinco de oros, tal vez un impedimento es el tiempo, el dinero o la energía que le vas a poner, solo es cuestión de que te reajustes, pero con el after tarot es que va a llegar, por eso te decía, si al principio te sientes más rápida, rápido, aunque puedes resolver cosas mucho, que dices, ¿cómo es que los demás no lo entienden o esto del otro? No pasa nada, tu frecuencia energética, pues va más acelerada, ¿sí? Normal, ¿sí? Como de pronto, si tienes motivación, pues a veces ya no te limita el pensamiento negativo, ni lo que va a pasar, ni lo que piensan otros, ni el entorno, solo ves soluciones, 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 creaciones, 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 y ahí se va a abrir como más tiempo, es como si en una hora para ti, Tauro, pudieras hacer más cosas que antes, porque ya hay cierta energía, cierta maestría interna, cierto dominio, Tauro, y muchas cosas que tal vez ahorita estás planificando y dices, son un límite en este proceso de transitar, bueno, lo dejo pendiente, paso una semana, un mes, dices, ahora está el espacio, está el momento, está la energía, está el tiempo, está tal vez el dinero, y van fluyendo las cosas, Tauro, ¿qué más con ese haz de espadas? Si de límite pasas a armonizar esos límites y se rompen de manera natural, por confiar también en el incremento de tu energía, y el 5 de bastos, ok, sí, Tauro, ya, esto es la tercera confirmación, aquí definitivamente, Tauro, si ves que hay una persona de pie y los demás están sentados, es porque tú estás haciendo justo las cosas muy diferentes, por eso no te obsesiones con hacerle entender algo a alguien, o que lo vea a tu manera, si ya estás de verdad completamente segura, seguro, dentro de una semana, dos semanas, de cómo puede salir algo, cómo puede fluir algo, cómo se puede generar algo, y cómo tal vez estás generando un margen de error normal, necesario para aprender más, y llevarlo a cabo, ya, es tu energía, el 5 de bastos, bastos son energías, y tú te estás levantando porque tal vez ya esa energía está en ti, entonces ya es como, si te quedas sentada, sentado, sin hacer nada, es como, no, pues esto se va a desperdiciar, y aquí hay una necesidad de movimiento, es justo lo que te va a hacer permitir ver tus posibilidades, todo lo que se puede lograr, pero ya también tener una certeza, ya hay un miedo que, pase o no pase ciertas cosas en tu vida, ya no te están limitando porque tienes un plan muy grande, por eso, a las orillas, lo que sostiene toda esta lectura es la Emperatriz, y la Carta de Libra, o sea, tal vez algo que tú pensabas que se iba a tardar mucho más tiempo, se dio antes, y obviamente eso cambia tu proyección a futuro, por eso date tiempo, date tiempo de observar cómo tú en tu equilibrio, las cosas empiezan a acelerarse con tu energía, Tauro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Finalmente, Tauro, quiero tu energía del oráculo del Tao. Sí, aquí también está la observación de, sí, de personas que se preguntan, ¿cómo le haces? Pero, venga, es confiar también en tu habilidad, capacidad de aprendizaje, cuando pones plena atención, y no hay miedo a equivocarse o fallar, venga, lo intentamos, y eso te va a hacer encontrar tu propia perfección, tu propia verdad, tu propia maestría, tu propio dominio sobre algo, Tauro. Uy, sí, esto es demasiada energía, Tauro. Ya, o sea, no sé cuántas veces he mencionado la palabra energía en tu lectura, pero esto es la confirmación, porque es doble rayo en el I Ching o en el oráculo del Tao, esto es la máxima carga energética, el poder del rayo, ¿sí? Esto se interpreta como algo impresionante, una sacudida, un gran movimiento dramático, una gran decisión con mucha intención, con mucho poder de expresión, con mucha incidencia, con mucha influencia, con mucho poder de transmitir energía, dominar energía, solo al principio, si es mucha energía, venga, explora tu energía, disfruta tu energía, de eso se trata la temporada de Leo. Nos acostumbramos a un nuevo nivel de energía, nos movemos, porque si la dejamos estancada, eso nos puede cansar más, si no la utilizamos. Sí, de verdad, tener luego tanta energía y quedarse así, con esa desesperación, eso también cansa tu cuerpo físico, por eso hay que darle una salida, una expresión. Y algo que te hace despertar, algo que conmociona y se genera creación. De hecho, si buscas científicamente cómo se genera un rayo, es la contradicción de ciertas energías hasta que surge el choque, se rompe ahí un proceso químico-físico y surge el poder del rayo. Entonces, hay algo ahí que vas a hacer, Tauro, que va a cambiar las cosas en tu vida y en tu dinámica. Así que adelante. De la mejor manera, rompe para crear un mejor estado de equilibrio y de empoderamiento, ¿de acuerdo? Bueno, Tauro, pues eso ha sido todo por el día de hoy. De verdad, gracias, 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 Tauro, por todo tu apoyo en Instagram, Facebook. Ya saben que ahí siempre va a haber contenido nuevo cada mes y otro tipo de contenido que luego se comparte por ahí. Y espero más o menos el lunes subir el video de lo que trata esta temporada de Leo. Un video pequeñito de 7-10 minutos, tal vez, con información muy certera. Yo no soy astrólogo, pero sí conozco muy bien de qué van ciertas energías, al menos en este año. Ya luego me pondré a estudiar qué onda con el 2023, porque esto va a ser raro el 2023, pero bonito. Así que adelante, Tauro. Bendiciones, muchas gracias, los quiero mucho y nos vemos más o menos dentro de tres días. Adiós, Tauro.